Desde el principio de año se dictó una resolución en la Secretaría de Energía que nosotros dejábamos de comprarle el gas a GasNor específicamente y empezábamos a comprar a comercializadoras, estábamos obligados a comprar en comercializadoras de gas nacional. Esto se fue postergando porque no había comercializadoras que comercialicen en toda la Argentina y nosotros específicamente Jujuy conseguimos comercializadora en el mes de mayo y en el mes de mayo firmamos un contrato en donde el precio del GNC está atado al precio de la nafta, o sea el precio del GNC a partir de mayo sube cuando sube el combustible líquido, cuando sube la nafta sube el precio del GNC. Por supuesto que también hay que tener en cuenta también la composición del precio con los otros costos si llegamos a tener algún otro aumento salarial que impacte en el precio del GNC. Pero por ahora la versión que está corriendo de suba es para las provincias que no firmaron estos contratos que nosotros desde Jujuy ya los firmamos. Ajá, o sea que actualmente Silvia, ¿cuál es el precio y cuál es ese porcentaje de diferencia que mantiene con el combustible? Aproximadamente el precio del GNC ronda el 50% del precio del combustible, del líquido, de las naftas. Así que, y está atado directamente al precio de la nafta. O sea que ahora cuando tengamos una suba de naftas vamos a tener inmediatamente la suba del precio del GNC. ¿Y cómo ha sido el contexto? Y como sabemos el gobierno nacional por ahora lo tiene congelado, también dictó una resolución que lo congeló hasta noviembre. Así que hasta noviembre esperamos no tener novedades, pero esperamos, solamente no sé lo que pasará realmente. Claro. ¿Y cómo ha sido el comportamiento del cliente de GNC? ¿Cómo esto ha afectado la rentabilidad? ¿Sigue siendo, digamos, ventajoso tener el auto con el equipo de GNC o ya no? Siempre tiene una ventaja con respecto al precio y es importante. Estoy hablando de que cuesta un 50% de lo que cuesta la nafta. Pero, y el que está acostumbrado, ¿cuál fue la reacción? Al principio, medio molesto, la gente le tocó el bolsillo, se notó, pero ya ahora ya se acostumbró, ya está de nuevo manejándose con el nuevo precio del GNC. Sabemos que Argentina, desgraciadamente, tenemos un país donde no tiene control sobre la inflación y esto afecta a todos, absolutamente a todos. Claro. Así que, bueno, es como que se va acomodando. El taxista tuvo reacción al principio y después tiene que terminar acomodándose a los precios porque es una constante que estamos viviendo todos los argentinos, no solamente el sector. Claro, y a su vez el usuario también, ¿no? Silvia, las últimas variantes de precios que se han dado en el tema combustible, el sector empresarial estaba esperando poder avanzar con esto porque venían ya muy desfasados. ¿Cómo está la situación actual? Porque si todo va a estar congelado hasta el mes de noviembre, la situación, digamos, va a poder sostenerse. Hay como una incertidumbre también, el dólar vuelve a repuntar. Este, digamos, estamos todos todavía como una situación precaria, ¿no? Sí, sí, empezamos de nuevo a pesar a tener inconvenientes si es que congelan el precio del combustible y no congelan, por ejemplo, los salarios. En este momento se está de nuevo hablando de nuevas subas de salarios y si tenemos esto, se acuerda esto, realmente no hay manera de mantener el precio del combustible. Así que, bueno, me parece que es una cosa que se tiene que ir monitoreando desde el Gobierno Nacional para no afectar tanto al sector. Y se está tratando desde las cámaras nacionales para que así no sea. Claro. ¿Desabastecimiento no hay? No, no. Por ahora no tenemos ningún tipo, no hemos tenido desabastecimiento. Sabemos que el congelamiento del precio a la larga y sostenido y sin fundamentos lleva a eso. Así que me imagino que el Gobierno Nacional lo tendrá en cuenta y no pasaremos las mismas circunstancias que pasamos otros años con esta misma normativa. Claro. Y en cuanto a paritarias, hablo de los empleados que trabajan en la GNC. ¿Las paritarias y los incrementos han podido hacer frente a los salarios? ¿Están en una situación ahí complicada? Nosotros ya habíamos firmado a principios de años acuerdos salariales también, de alguna manera, manejando la suba de los sueldos. Pero está el sindicato firme y pidiendo una apertura de la paritaria, teniendo en cuenta que a otros sectores le dieron muchos más aumentos. Por lo tanto, están a pie de guerra. Esperemos que es lo que se resuelva en el Ministerio de Trabajo. Claro. Muy bien. Bueno, pero hasta acá entonces no hay novedades de aumentos, al menos confirmadas, de GNC. Por ahora, así es. Por ahora nosotros no tenemos aumento. Nosotros hemos tenido un aumento muy importante justamente en el mes de mayo, en donde absorbimos todas estas subas de las que se está hablando a nivel nacional. Perfecto. Bueno, y espera novedades para ver si, digamos, el precio del combustible se ha congelado hasta noviembre. Veremos qué pasa hasta ese mes. Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Si ahí tenemos una suba de combustible, tenemos suba de GNC. Por ahora parecería que no. Creo que va a ser después de las elecciones. Las novedades serán después de las elecciones. Y sí, todo está muy probable. Al menos pensado así. Todo está atado con alambre hasta las elecciones. Tal cual. Bueno, Silvia, le agradecemos como siempre su tiempo tan atenta para, en este caso, explicarnos estas cuestiones técnicas. Pero, bueno, qué hacen en definitiva a los combustibles o el tema del gas, que es algo que siempre nos llama la atención a nosotros y, por supuesto, a los usuarios. No, sí, sí, totalmente. Y gracias a ustedes porque es importante que la gente también conozca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!